Seat Xeo, un automóvil con el emblema de la marca española que recuerda a sobremanera al Audi A4. Como es lógico, no se trata de una casualidad. Este automóvil está basado en un alto porcentaje en dicho modelo, tomando de él una gran cantidad de cualidades y muy pocos defectos. Aún así, el director de comunicación de producto nos asegura que el porcentaje de piezas propias de Seat en el Xeo es similar al que presentan otros modelos, como por ejemplo el Seat León. En la versión que tuvimos oportunidad de probar, se montaba el motor de 2 litros diésel con 170 caballos de potencia. La mecánica incorpora el sistema de inyección por conducto común en sustitución del inyector bomba tradicional del grupo Volkswagen. Esta aparentemente insignificante variación supone un drástico cambio de personalidad en todos los sentidos. La sonoridad es muy baja, la respuesta muy buena y los consumos claramente contenidos. El cambio está bien adaptado a la mecánica, con un funcionamiento suave, pero que requiere marcar bien el movimiento, limitando con ello la conducción dinámica que permite el conjunto. Por otra parte, los excelentes esquemas de suspensión delantero y trasero, unidos a un equipo de neumáticos de perfil bajo y el elevado diámetro de las llantas, ofrecen un excelente guiado sin menos cabo del confort de marcha. Dinámicamente, el Xeo es todo aquello que puede esperarse de una berlina confortable, pero añadiendo el toque deportivo que se espera de un Seat. Lo mejor es que, por el tacto que ofrece al volante, el nuevo Xeo se sitúa además cerca de las marcas premium, al precio de una marca generalista.